Así es, buenas tardes Guadalupe, se tratan de cuatro tripulantes y el capitán de esta aeronave, estamos hablando de cinco personas quienes resultaron heridas el día de hoy en el oriente de la provincia de Chiriquí, específicamente en el sector de Soloy, en la comarca Navebublé. El helicóptero HP-1924 se precipitó a tierra próximo al río Colorado, en el área comarcar presuntamente producto de una ráfaga de tiempo, lo que llevó al piloto de esta aeronave a perder el control. Los primeros heridos llegaron esta tarde al aeropuerto Enrique Male en David, pasada a la una de la tarde, a bordo de una aeronave privada con matrícula HP-1748, los dos primeros heridos viajaban en esta aeronave y llegaron al aeropuerto donde fueron recibidos por una ambulancia que los trasladó hasta el Hospital Regional Rafael Hernández. Estos dos heridos que llegaron primero, Denis Fuentes Solís, de 35 años de edad, un extranjero que presentaba múltiples heridas, también Juan Hernández, que presentaba lesiones líneas. Posterior a este aterrizaje de esta aeronave privada, el Servicio Nacional Aeronaval también aterrizó en el aeropuerto de Enrique Male, donde trasladaba a tres personas que eran de esta aeronave accidentada. Estamos hablando de Moisés Bartuanos, Carlos Navarro, piloto de la aeronave y Luis Barroso. Las tres personas fueron trasladadas en la ambulancia de la Policía Nacional, presentan fracturas y golpes. La mayoría de estos tripulantes de esta aeronave que se estrelló en el oriente chiricano, específicamente en el sector de la comarca. Según los primeros informes, el helicóptero salió a eso de las 8 y 40 de la mañana de hoy, con los cinco tripulantes del aeropuerto Enrique Male, a cargo del piloto Carlos Navarro, y pues las condiciones en las que se mantenía el tiempo, llevaron a que la misma se precipitara a tierra, perdiendo el control y registrándose estos heridos. Hasta ahora la información que se maneja es que las cinco personas que resultaron heridas en este accidente aéreo se mantienen fuera de peligro, su condición es estable y permanecen bajo observación médica en el Hospital Regional Rafael Hernández, en el Distrito de David. Compañeros, es la información que tenemos desde la provincia de Chiriquí, Mayra, Madrid. Next Noticias. Bien, agradecemos a Mayra por este informe periodístico. De momento vamos a conocer también la versión que ha dado la Autoridad de Aeronáutica Civil a través de este comunicado de prensa. Las cinco personas resultaron heridas con firme esta información ya dicha por nuestra corresponsal. Una con fractura en el brazo la mañana de este jueves, luego que el helicóptero donde viajaban sufriera daños materiales de consideración durante la maniobra de aterrizaje. Una vez se conoce el accidente aéreo, se realizaron labores de búsqueda y rescate en coordinación con el Servicio de Búsqueda y Rescate de la Autoridad Aeronáutica Civil y personal del Servicio Nacional Aeronaval. El equipo de investigación de accidentes se trasladó al lugar para iniciar con las investigaciones y recabar información precisa sobre lo que pudo ocasionar este accidente.